Impresionante, literalmente estoy en el medio del río Estamos lejos de la costa Y todo esto es el río Paraná Y está seco, no hay río papá Hay charco nomás del otro lado Y después está corgentes Y ahí ya va un barco Fue loco, pero nunca vi algo así Está demasiado seco el río No hay nada, acá está Acá no hay nada Todo esto, todo esto Está sequísimo, loco Como yo No, no, nunca vi el río así tan seco No hay nada, hay un charco ahí Literalmente podés caminar Dos kilómetros, no, un kilómetro por lo menos Hasta allá Allá hay té Lo que sí es bastante Un poco blando así, pero Pero se puede andar Este Macri, boludo Todo esto es culpa de Macri Yo sé, boludo, es culpa de Macri, boludo No hay otra